Un año de cambios. Un devocional centrado en disfrutar a Dios. Escrito y narrado por Nicolás Tranchini. Día 147. Las disciplinas espirituales. El silencio parte 6. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones. Exaltado seré en la tierra. Salmo 46.10. ¿Sabes algo? He escrito este libro con el mismo objetivo que refleja este Salmo. Que Dios sea exaltado, atesorado y disfrutado. ¿Pero cómo lo logramos? ¿Cómo llega Dios a ser exaltado en la tierra y entre las naciones, como dice nuestro pasaje? A veces, ayuda a leer los versículos de atrás para adelante. Hazlo y encontrarás la respuesta. Para que Dios sea exaltado, es necesario saber que Él es Dios. Pero para saber que Él es Dios, es necesario estar quieto. El silencio permite aquietar el corazón para recuperar perspectiva y volver a creer lo que afirmo creer. En otras palabras, el silencio transforma la doctrina en realidad, la creencia en sentimiento. Quisiera que pienses en alguna situación personal que te genere incertidumbre, carga o dificultad. ¿Cómo haces para combatir la ansiedad, la preocupación o el peso de las múltiples presiones a las que tienes que enfrentarte diariamente? El salmista nos da la respuesta. Necesito estar quieto. No, estar quieto no significa no hacer nada. No significa no ir a trabajar, abandonar mis responsabilidades o pretender que Dios solucione mis problemas con una varita mágica. Estar quieto significa detenerme, frenar, practicar la disciplina del silencio. Significa ayudar al corazón a acallar los ruidos fuera y dentro de mí, para poder recuperar la perspectiva y volver a saber lo que ya sabemos. Que Él es Dios y que eso es suficiente. Puede ser que escuchar enseñanzas de este tipo te suenen un tanto místicas y muy poco realistas. Después de todo, ¿puede el poeta que escribió este salmo entender el nivel de presión y estrés que uno siente en el mundo real? Respuesta. Sí, puede. Quisiera que consideres el contexto en el que este salmo fue escrito. Lee por ti mismo cuál era la situación original donde se exhortó al pueblo de Israel a vivir de esta forma. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Balamaron las naciones y se tambalearon los reinos. Dio Él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco, parte la lanza, y quema los carros en el fuego. Pero, en este contexto, es decir, en un contexto de guerra, están quietos y saben que yo soy Dios. ¿Sabes qué acabo de leer? Salmo 46, del 1 al 10, todo junto. Piénsalo bien. ¿Hay alguna situación más estresante y de mayor presión que esta? Mira, en la época del profeta Isaías, encontramos una situación similar. El pueblo de Israel está a punto de ser invadido, y como resultado de ello, siente lo que cualquiera de nosotros sentiría. Pánico. Trata de ponerte en situación. Piensa en la última película épica que hayas visto. Imagina una horda de millares de guerreros salvajes, sedientos de sangre, que se acerca al pequeño pueblo donde tú vives con tu familia. En ese contexto, tan poco estresante, es que Dios te dice lo mismo que le dijo a su pueblo en la época de Isaías. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, dice Isaías 30, 15. ¿Cuál sería tu respuesta? Probablemente la misma que tuvo el pueblo de Israel cuando escucharon esas palabras. Dice el versículo que sigue, y no quisisteis, sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos. ¿Resultado? Ni siquiera sus mejores artimañas pudieron librarlos. Sigue diciendo el texto, Hay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos, y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Hay de los que descienden a Egipto sin consultarme, para refugiarse al amparo de Faraón, y buscar abrigo a la sombra de Egipto. El amparo de Faraón será vuestra vergüenza, y el abrigo a la sombra de Egipto, vuestra humillación. Moraleja, lo que buscamos, agitados lejos de Dios, solo podemos encontrarlo, estando quietos cerca de Él. Para orar y meditar a lo largo del día. El silencio me permite recuperar la perspectiva. Dice Romanos 8, Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Si Dios no se guardó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Quisiera decirte algo importante antes de que dejes de escuchar este audio. Nuestro deseo como ministerio es poder ofrecer estos audios y muchos otros recursos de forma total y completamente gratuita. ¿Sabes cómo puedes ayudarnos a que continuemos ofreciéndolo sin costo? No, no te vamos a pedir dinero. Lo que queremos que hagas es que compres cualquiera de nuestros libros y se los regales a alguien. De esta forma, estás colaborando con nuestro ministerio y nos estás ayudando a poder continuar ofreciendo iniciativas como estas y al mismo tiempo estás ayudando a otra persona a disfrutar más de Cristo. Muchas gracias. Si quieres acceder a más recursos relacionados con el ministerio Cambios Profundos, te invitamos a que nos busques en las redes sociales o que visites nuestra página web www.cambiosprofundos.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!